Hace unos días dije en el canal de anuncios de Limadutec, háganme preguntas en el canal de preguntas haciendo ping para que yo las vea. Y bueno, no estoy seguro de si eso fue una buena idea después de todo. ¿Qué? ¿Solamente una? Bueno, así que eso voy a estar haciendo el día de hoy. Primero debo avisar que la salud mental de las personas que están en ese servidor, bueno, son más o menos como yo. Primera pregunta, ¿cuántos metros miden los huevos de My Little Pony? Bueno, justamente a eso me refería, ¿no? Tomando en cuenta que los testículos normales de un pony miden entre 10 y 12 centímetros de longitud, en metros serían 0.1 metros. Siguiente pregunta, ¿Team Bingus o Team Floppa? Maradona, ¿harás un video con nosotros? Claro que sí, mi bípedo amigo. Además de este, pronto grabaré en mi Discord, censurado para no hacer spoiler y esas cosas. En resumen, tengo pensado hacer varios videos con ustedes. Siguiente pregunta, ¿Eñe? Sí. ¿Por qué no subí videos más seguidos, gordo, tetón, arreforro, era? Pero de verdad subí más videos que me gustan mucho, 2.3. Una pregunta un poco rara, de verdad, pero respondiéndola en pocas palabras, estudio. Y cuando no es estudio, no me siento con ganas de grabar y no voy a grabar un video obligado. Porque, bueno, una que quedan re mal hechos. Y dos, que no quiero tomarme esta cosa como una obligación, viste, porque me voy a volver loco y lo voy a dejar en na y eso no es bueno ponerlo. Pregunta número 6. Bueno, no sé si es pregunta. Al parecer el pibe no entendió el formato, pero está bien, te la contesto porque tenés fotos de perfil bachero. Contame algo sobre vos porque no te conozco más allá de tus videos. Puso por qué con PQ. Y eso es una falta de autográfico, hermano. No es pregunta, pero me parece piola esto de que me conozcan más allá que solo mis videos. Lo primero y más importante, creo yo, es que me dan toque las cosas imperfectas. Y me pasa más seguido lo que creen. Algo como, che, pibe, fijate que ahí tenés una falta de autográfico, arreglala, viste, así como, todavía le avisás. Y cuando miro a la semana o al mes así, veo las mismas faltas, es como, che, flaco, te dije que tenés una falta de autográfico. O que la arreglé y tiene más faltas que antes. Me pasó una vez con una ficha en el colegio. Tremendo boludo, era tremendo dolor de ojo era ver eso. Y otra cosa sería... Bueno, eñe. No se me ocurren muchas cosas ahora de forma improvisada, pero si les gusta esto de contar cosas sobre mi video, charlar así de pana, me lo decís acá abajo, pa. Viste donde dice comentar, vos tocas ahí y escribís presionando las teclas de tu tecla. Siguiente pregunta. ¿Quién porongas sos y cómo entré a este server? Solo quería un chupetín y me desperté en una bañera con la espalda cosita. Bueno, esta pregunta la vamos a pasar de largo. Pero que quede claro que no me afané del riñón de nadie. Juancito del Mar del Plata pregunta. ¿Sexo? Lo que era del Mar del Plata me lo terminé de inventar, ¿no? Ni idea de dónde es el pibe. Siguiente pre... Y ahora que lo pienso sería re turbio, ¿no? Saber dónde vive el pibe. ¿Por qué sos tan fachero? Y bueno, ese es un tema delicado. Un día vinieron los dioses y me tallaron el mármol. ¿Qué sé yo cómo contestar esto? ¿Por qué te gusta la eñe? ¿Por qué, eñe? Sale video sobre piratear. Suponiendo que te referís a un juego, puede ser. Si te referís a la vida real, acá no hacemos eso. Es ilegal. No hay razón para demandar a nadie. Siguiente pregunta. Aunque más que preguntas, yo creo que el pibe se volvió loco. Porque... El primer texto dice... Ayuda. ¿Cómo desactivo los pins? Ah, me hace ping a mí cada vez que alguien pregunta algo. Siguiente. ¿Cómo poronga desactivo las notificaciones? Siguiente. Mi pregunta es cómo mierda desactivar las notificaciones. Siguiente. Ah, dejen de preguntar. Después, al otro día puso... Ya nada, me salgo del server. Después, a las tres horas, volví. Y la última. Sigo sin saber cómo desactivar las notificaciones. Dos puntos chucha. Bueno, las notificaciones se desactivan dando clic derecho a notificaciones desactivar. Pero bueno, supongo que ya lo habrás averiguado, ¿no? Porque seguís en el servidor. Y hasta acá el video de hoy. Quedaron como cinco o cuatro preguntas sin responder. Pero son tremendas boludeces que me niego a contestar. Gracias por ver. Si te gustó, dale un like. Comenta. Si querés preguntarme algo. Para la próxima que subo video. Que va a ser de acá probablemente a 23 años. La próxima que elijan un nuevo papa. Ahí voy a subir un nuevo video. Pero si querés contactarme. Tenés el Discord en la descripción. Gracias por ver. Y hasta luego. Llevo tanto tiempo sin grabar. Que ya ni me acuerdo ni cómo era mi saludo. ¡Gracias!